Sí, la verdad que hoy, en los 150 años de la localidad de Moreno, es una gran fiesta y hacíamos mención a la frase que usó Mariano Hues, el Intendente, que la inclusión tiene que estar plena y hoy estamos trabajando para que eso sea realidad. Gracias a nuestra Presidenta, gracias a nuestro Gobernador, hoy podemos decir que los chicos que trabajan en los talleres protegidos no solo van a tener una ley que los ampara como trabajadores propiamente dicho, sino que hoy le aumentamos un 300% la beca, eso es inclusión, eso es la inclusión plena de la que hablamos. Así que la verdad que estamos muy orgullosos de llevar adelante estas políticas de inclusión social y el objetivo es seguir trabajando por todo aquel que necesita y por eso en la última etapa de nuestro gobierno que encabeza nuestro Gobernador Daniel Scioli es focalizar la demanda social puntillosamente a quien realmente la necesita. Y aparte hay algo fundamental acá, que es una de las patas de la sociedad, las ONG participando activamente, porque esto nació desde organizaciones no gubernamentales. No, por supuesto, ahí en las organizaciones sociales, organizaciones de esas ONG sin fines de lucro, en algunos casos hay mucha vocación de servicio y donde el Estado tiene que estar presente en el respaldo de todo lo que lleven adelante ellos y por eso nosotros decimos que ellos también son parte del Estado, por eso nos hacemos eco, los escuchamos y a través de saber escuchar pudimos lograr esta ayuda de que Nación, Municipio y Provincia podamos lograr estos 300% de aumento a esos 5.000 jóvenes que están en los calles protegidos.